Hoy martes 7 de enero estoy en comunicación telefónica con Mario Brice, periodista y candidato a congresista por solidaridad nacional que hoy tuvo un enfrentamiento no solo en un debate sino por el incidente que protagonizó con el candidato el doctor Julio Arbizu. ¿Qué es lo que sucedió hoy luego del debate? Hola, muchas gracias más bien por poder darme esta tribuna para poder hablar desde aquí, desde Lima, desde Perú. Y definitivamente, bueno, como siempre, ¿no? Somos invitados los candidatos a poder brindar nuestras propuestas, poder intercambiar ideas, poder debatir. Un debate que yo siempre he intentado sostener con altura. Bueno, definitivamente la persona, este señor Julio Arbizu, que es pues un candidato del partido Juntos Podemos, ¿no? Ya había iniciado el debate con algunos atropellos, con algunos adjetivos, ¿no? En contra de mi compañera del partido Rosa María Bartra, quien no solamente le ha faltado respeto anteriormente, sino también le faltó respeto al inicio del debate del día de hoy. O sea, usted dice que el doctor Arbizu hizo comentarios misóginos hacia la candidata Bartra? Tal cual. Son comentarios misóginos por una idea que tiene y que compartimos en el partido en cuanto a lo que tiene que ver con el enfoque de género y también la currícula escolar. Entonces, empieza a cuestionarla, ¿no? Entonces comienza a recordarme a mí que yo pertenezco a ese partido, ¿no? En donde se encuentra ella, en fin. Bueno, luego de eso yo le contesto, ¿no? Empezamos entonces, después de ello, a debatir nuestras propuestas. Obviamente, empecé yo con lo que tenía que ver con la reforma política, luego también continué con lo que era la reforma educativa y también lo que tenía que ver con el enfoque de género y el tema del matrimonio homosexual y todo lo demás. Entonces, bueno, estuvimos ahí en pleno debate, pero en medio de ese debate yo recibí ataques de esta persona también, del señor Arbizu. ¿Qué ataques específicamente? Porque, digamos, lo que se realizó, que usted le dio un jabón que se puede interpretar como una discriminación, como él dice, hacia el color de piel del candidato. Ahora, en ese tema, por ejemplo, yo quiero aclarar porque eso de ahí no ha sido de la manera como él lo ha entendido, ¿no? Yo soy una persona que respeto mucho la vida, respeto mucho a la gente, yo quiero mucho a la gente, eso lo saben las personas cercanas a mí y también la gente que siempre se ha rodeado de mí. Entonces, yo nunca he tenido ningún tipo de exclusión para nadie y siempre he sido una persona de un corazón muy abierto, como lo es Oliadía Nacional. Pero, sin embargo, al momento, al final de este debate, cuando termine el debate, la intención de entregarle el jabón al señor Arbizu, era para que juntos darle, pues, un conocimiento a la ciudadanía, podíamos luchar sin enfrentamientos desde el Parlamento por la limpieza del Congreso de la República. ¿Por qué tenía un jabón guardado en su bolsillo? Porque el jabón usted ya lo tenía antes de que empiece el debate. Esto quizás no entendemos. Sí, correcto. Yo lo llevé con esa intención, con la intención de dar a conocer que con el jabón, que es un artículo de aseo, uno se limpia, uno se baña, se lava, ¿no? Entonces, definitivamente, el jabón es un artículo que sirve para el aseo, para limpiar. Entonces, obviamente, la limpieza del Congreso, la sinceridad, la transparencia, tenía que ver mucho en ese momento. Entonces, definitivamente, uno de los mensajes era, ustedes ya saben por quién votar, por la transparencia, por lo correcto, por la decencia, por la limpieza, y acá está el jabón, ¿no? Entonces, yo le hago entrega de ese jabón al señor Arbizu, ¿no? Luego de todo eso, el señor Arbizu, no contento con el jabón, ¿no? Obviamente, pero reprocha y me dice que yo estoy entrando en actos discriminatorios y racistas. Un tema por el cual, pues, tú sabes, acá en el Perú somos multiraciales y no tendría por qué yo comportarme de esa manera. Una parte que está prohibido, ¿no? En cualquier local y todo eso. Entonces, definitivamente... Y aparte, como usted es de tez blanca, quizás se interpretó de esa manera. Pero como decimos acá en el Perú, quien no tiene de dinga, tiene de mandinga. O sea, acá uno puede ser un poco más clarito, pero por ahí, de repente, pues, hay alguien negro detrás. Entonces, el tema, definitivamente, hay que explicarlo de la mejor forma para que la gente lo entienda y no lo tomen como un hecho de racismo, que en ningún momento se me pasó por la cabeza. ¿Le entregó algún jabón a otro candidato o esta era la primera vez que usted hacía... No, no, no. Este es la... No, este es la primera vez que yo entrego un jabón, ¿no? En aras de la transparencia, en aras de limpiar, de la limpieza. Así como también en otros debates, acá en Perú se ha dado, por ejemplo, el de la escoba, ¿no? El de barrer, la corrupción. Es lo mismo. O sea, entregar un jabón en signo de limpieza, ¿no? Es un símbolo de aseo, de transparencia, de lavar. La última pregunta, Mario. ¿Estaría dispuesto a darle las disculpas públicas al doctor Arreviso si es que se sintió ofendido y considera que fue un hecho de discriminación lo vivido con usted? Es que el problema entra en que yo no siento que ha sido discriminatorio ni tampoco racista. Entonces, ¿por qué tendría yo que pedirle disculpas cuando yo estoy consciente y sé de lo que he hecho? O sea, yo no puedo pedirle disculpas a una persona o perdón porque se sintió mal, porque se ofendió, porque le entregué un jabón. O sea, es algo ilógico. O sea, realmente cualquiera se reiría. No, cualquier persona, no sé, le entrega su... Si a mí me hubiesen entregado un jabón, yo lo hubiese tomado y me lo hubiese traído a la casa. ¿Tiene temor de ser denunciado por discriminación porque trascendió esto, que el doctor Arreviso quiere tomar repercusiones legales? Mira, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Entonces, definitivamente, cuando uno no la debe, no la teme. No, si uno, por ejemplo, si él asume o piensa que fue un acto de racismo, bueno, él tendrá que sustentar por qué piensa que fue un acto de racismo. Ahora, leyendo comentarios, que yo después me vengo a enterar, a él siempre se le ha criticado ciertas actitudes, pero actitudes de las cuales, para mí realmente, me tienen sin cuidado porque yo no he realizado esa acción con un fin discriminatorio, sino ha sido por un tema de transparencia, de limpieza, ¿no? Entonces, nada más. Ahora, que pueda ser la manera como se lo dio, como se lo entregué, porque finalmente el otro jabón se lo entrega la... ¿A la conductora? La otra persona, la conductora, ¿no? Como se ve en el video. Entonces, definitivamente, pues, ¿qué te puedo decir? Yo soy muy fiel a mis convicciones. Yo no voy a variar, ni voy a cambiar, ni pedir perdón, ni disculpas, por algo que, para mí, no estuvo mal. Muchísimas gracias, Mario Brice, por aceptar esta entrevista y clarificar esto que ocurrió hoy día. Muy amable. A ti. Muchas gracias.